El diablo no es bobo, cuando usted se arrodilla a orar, le trae la imagen de esto, le trae la imagen Porque al diablo no le importa que usted se arrodille una hora, dos horas Lo que le importa es que usted no se concentre, es que su mente esté llena de basura Entonces cuando usted termina de orar, termina cansado, termina aburrido, termina sin haber orado en la mañana Porque están las moscas de la droga, están las moscas de la pornografía, están las moscas del alcohol Están las moscas de la avaricia, están las moscas de la mentira, del adulterio, de la hechizaría Pero cuando tú vas ungido, las moscas... ¿Deseas que Dios te hable? ¿Deseas cambiar lo malo que hay en ti? Te invito a compartir esta predicación de la palabra de Dios Bueno, ustedes saben que este libro de Cantares... Cuando yo estaba soltera, yo no duré mucho tiempo soltera en la iglesia Yo me convertí a los... a los 13 años, me bauticé Y a los 17 años me estaba casando con un misionero Porque esa fue la petición que yo le hice a Dios Así que las muchachas que están solteras Yo siempre he dicho que la pobreza más grande de una persona no es no tener dinero Sino no tener como una visión, algo en la vida Y yo desde que me bauticé Siempre quise hacer lo que Dios me está permitiendo hacer Yo desde que llegué a la iglesia Yo decía... El día que yo me casé con un pastor Y yo se lo decía a las muchachas Y algunas me decían... Esta está fiebrada Porque había notas que decían... Uno lleva tantos años en la iglesia y no está con esta visión Y esta llega ahí de una vez Y yo me veía enseñando... Enseñando a los jóvenes, los matrimonios Y la verdad, no por orgullo Pero nunca, nunca me vi casada como con un creyente Nunca lo vislumbré No por orgullo Sino por una pasión Y vea... La Biblia dice... Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Y yo comencé a orar Yo comencé a orar Por mi vida sentimental Le decía Señor, regálame un pastor O un misionero No sé... Y una vez mi pastor, hermano Zúñiga Uno de los hombres que yo conocí No quiero decir que no pueden haber otros Pero que yo haya conocido De más oraciones en mi vida, Él Yo a veces Pienso cuántas oraciones Él fue mi pastor, Él nos casó Usted habrá oído, Domingo Zúñiga Nombre de los primeros en Colombia De peso Uy, cosa tan impresionante Ese hombre se nos perdía Yo vivía cerca de la iglesia Y a veces se nos... Se nos perdía el día lunes Entonces yo iba mucho a la casa pastoral Y yo le decía, hermana Leida Y el pastor, hermano Zúñiga No, mija Este fue con tres, cuatro pastores Toda la semana a ayunar Y todos los jóvenes éramos a la expectativa Cuando llegue nuestro pastor Porque ese hombre llegaba con poder Con unción Habían sanidades Habían maravillas Habían milagros Algo extraordinario Sí, de verdad Entonces yo pienso que él oraba mucho Por los jóvenes Que estábamos en ese tiempo Y bueno Y pienso que Algún poquitiquititico Todavía falta mucho Ha caído sobre uno Entonces yo oraba Por mi vida sentimental Oraba por mi vida sentimental Y verdad Cuando conocí a mi esposo Cuando conocí a mi esposo Duré nueve veces orando por él Y habían como cinco o seis muchachas Orando por él Y bueno El Señor me dio la victoria a mí ¿Por qué cree que yo hablo tanto de oración? Porque el Señor hace maravillas Entonces cuando yo estaba soltera Lo que quería referirme Era que yo leía el libro de Cantares Me parecían como historias muy románticas Y es más Pues imagínense Si yo me caso de 17 años Quiere decir que me enamoró Nos ennoviamos de 16 Nos casamos a los nueve meses Al año de ser novios Eso yo no lo recomiendo hoy en día A no ser que Dios tenga una visión Yo entiendo que Dios me permitió esto Porque yo no tenía ninguna formación Imagínense Mi papá un borracho Todo lo que yo vi en mi casa En mi niña Fue borracheras Fue gritos Fue sacar un revólver Y tirar Tiros al aire Una mamá Un papá borracho Bailarín Los 24 en mi casa Era puro baile Mi papá organizaba unas fiestas Mi papá era un tren Bailar No sé Yo bailaba Ese tipo de cosas Mi mamá era una señora Que rezaba y rezaba y rezaba Entonces imagínense De donde yo venía Y me bautizo a los 13 años Yo no tenía ninguna formación Entonces claro Dice que a los 16 años Un misionero Enamorándose de una muchacha Hubo gente que le dijo Hermano Reynel Usted está loco Usted está loco Piensa en su futuro Esa muchacha Usted va a tener que acabar De criar a esa muchacha Es que es una niña Él dijo No hay problema La acabo de criar Bueno yo creo que estoy Bien criadita Alabanzas al Señor Digamos gloria a Dios Entonces claro Yo me casé hermano Yo me formé Hasta ahora Hasta ahora Creo lo dije estos días He sido la primera misionera En Colombia más joven Que ha salido De 17 años Yo siempre que salí Una misionera Yo estoy preguntando La edad A ver quién me gana Y hasta ahora Yo en estos 50 años No lo he encontrado Pero yo pienso Que Dios me permitió Esto para formarme Para formarme Yo me acuerdo Que en Bolivia Mi esposo Cuando me dijo Que predicara La primera vez Porque yo no fui Yo no fui maestra Escuela dominical Yo no fui de alabanza No Yo todo lo que hacía Era llegar temprano A orar Eso sí Los jóvenes llegábamos Por tarde 45 minutos antes Nos arrodillamos En nuestro lugar Y salir a evangelizar Con los clarines del rey Eso sí Cuando había evangelismo Eso era todo lo que yo hacía En la iglesia Y ayudar En la casa pastoral Mi pastor Era el presidente De la iglesia Mano Zúñiga Y él decía Necesito unas jóvenes Que vengan voluntariamente Ayudarle a mi esposa A limpiar A atender Y yo era la primera Que levantaba la mano Y a veces La muchacha me decían Tan lambona Está toda hora Que necesitan O para Yo 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 decía No Yo sentía Que así servía Al Señor Y bueno Yo no comencé En púlpitos Yo no comencé Así que la que está Por ahí Que sentadita Que yo no sirvo Para nada Como que no Sirves para mucho Ponte la mano de Dios Y Dios te dará Grandes cosas Gracias Señor Gracias Entonces Claro Entonces cuando Mi esposo Pues se fijó en mí Hubo mucha oposición Pero mi pastor Si creyó en mí Él le dijo Hombre reina y lágale Esa muchacha Esa muchacha No predica Esa muchacha Pero a ver Ahí está tu responsabilidad Para que la ayudes A formar Pero esa es la muchacha Que te conviene Y bueno Nos casamos Entonces hermano Cuando mi esposo Me dice Y resulta ser Que la La esposa Del misionero Que ha estado Antes de nosotros Por favor Había sido De la directiva Nacional de Colombia Una mujer Con muchas capacidades Y llegar la muchachita Que no sabía nada Entonces Vas a Vas a predicar El próximo domingo Entonces yo comencé A leer Y comencé A ensayar El mensaje En un cuarto Sola Me acuerdo Que el primer mensaje Fue cuando Dios Llamó a Abraham Le dijo Vete de tu tierra De tu parentela De casa A tu padre Y Y Y Y Entonces yo ensayé El mensaje Bueno Dios le bendiga hermano Yo sola en un cuarto Mire usted lo niña Que era Entonces yo Bueno Dios le bendiga hermano Vamos a leer la palabra De Dios Vamos a leer en Génesis 12 Y Dios llamó a Abraham Vete de tu tierra De tu parentela De la casa De tu padre A la tierra Que yo te mostraré Bueno hermano Si Dios llamó a Abraham Duré como 10 minuticos Ensayando el mensaje Y después comencé a llorar Entonces yo salí El cuarto Mi esposo no sabía Lo que estaba haciendo Yo comencé a llorar Y dije Yo no voy a predicar Yo Que pasó Yo le dije Que yo ensayé el mensaje Y no me dio ni 10 minutos Dijo No es que no es de ensayar Tú siempre A ver Sobre que quieres predicar A ver Yo te ayudo Él fue mi maestro Él fue mi maestro Después de Jesucristo Desde luego Decía a ver Sobre que quieres predicar Yo le dije Sobre el llamamiento de Abraham Venga Aquí hay una enciclopedia bíblica Venga averigüese Donde era Abraham Era su cultura Todo eso Y estudie la palabra Estos versos le sirven Y luego Ore para que Dios Le dé unción e inspiración Entonces Ay hermano Ese día yo llegué al culto De por si eran poquitos hermanos Eran por ahí unos 25, 30 Y ese día yo Señor que vengan dos Señor que no vengan muchos hermanos Para ese primer mensaje Y yo era orando Y levantando la cabeza Cuando entraba uno Yo Ay Señor no traigas mucho hoy No traigas mucho Yo creo que la primera vez Que uno quiere que la gente No llegue Por el susto Ahora Ya después como a los seis meses Un día me dijo Vas a dar una enseñanza Para las mujeres Pero él me empujaba Me decía Bueno hagámosle Yo le decía No, no, no Hagámosle Vamos, vamos, vamos Vamos Él empujaba a la muchachita A ver Vamos a mirar Cómo vas a preparar Me vas a darle una enseñanza A las mujeres Pero peor el día Que me dijo Le vas a dar una enseñanza A los matrimonios Y le dije No La vas a dar Tú das una parte Yo doy la otra Y así Poquito a poquito Con la ayuda del Señor Entonces Yo no iba a contar esto Solo un pensamiento Que me vino Pensando en cantares Entonces siempre Como historias Como muy románticas Y entonces Yo pensaba Siendo soltera Cuando lo leía Entonces yo pensaba En la voz de mi amado Y yo pensaba En Reina del Galvis Cuando uno está enamorado ¿No? Porque precisamente Esta mañana Pero ya después Uno va entendiendo Que es como una comparación Entre Cristo y la iglesia ¿No? Es una comparación Y precisamente He querido compartir Con ustedes Esta mañana Sobre Sobre A ver Lo que Todo lo que el Señor Ha hecho por nosotros Las cosas tan bellas Tan grandes Que nos ha dado Pero como vamos a corresponder A ese amor Como vamos a corresponder Es muy duro Muy muy difícil Que una persona Ame, 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 ame Y no reciba Si el amor Por ejemplo En el hogar Tiene que ser recíproco El uno da Pero el otro recibe Pero también debe dar ¿No? También debe dar Entonces aquí Aquí hay En estas En este pequeño libro Porque es muy corto Solamente son como Que son peligrosas Por ejemplo En el amor Es la Es la Como cuando se cae En lo monótono En lo monótono Que el amor se vuelve Costumbrista Entonces se van perdiendo Como algunos detalles Y es más Hablando de la pareja El Señor dice El Señor dice Provocándonos al amor Y a las buenas obras Si O sea que el amor Hay que provocarlo También le dice ya O nos dice A la gente mayor Dice Alégrate Le dice al hombre Alégrate con la mujer De tu juventud Eso quiere decir Que ya nos dices A los viejos Porque ya el joven Pues dice Alégrate con la mujer De tu juventud De pronto porque En los primeros años De matrimonio Pues si Que la luna de miel Que mi vida Que mi amor Que el detalle Claro que el amor madura El amor tiene que madurar Y uno pues ya Con los sueños No tiene que estar pegado Como detalle Pero si Hay momentos En que se necesitan Esa especie de detalles Esa especie de detalles Y por eso por ejemplo A veces la palabra amante Nos suena súper horrible Al mundo cristiano Nos suena como Uy que cosa tan fea Que vulgaridad Que porquería Pero ahora la verdad Si tu te vas al trasfondo De la palabra amante Es la persona que se entrega amar Si Es eso Es eso Y claro Como se entrega amar Se da con todo Se da con todo Se entrega a eso Entrega Su cuerpo Entrega su alma Entonces cuando un hombre En la casa No encuentra a esa esposa Sino que encuentra Es una doña Ramona Que se levanta con los pelos Parados A gritar A insultar Ese hombre Se va cansando Se va cansando Se va fastidiando No hay cosa que más canse Y fastidie A un hombre Que a una mujer cantaletosa Los varones ¿A cuánto les gusta Que la mujer sea cantaletosa? Levante la mano El único Era mi esposo Entonces claro Y cuando el hombre Va sintiendo Porque el hombre ¿Qué espera La mujer del hombre? La mujer Espera Ser amada Lo que el Señor Le dijo Ama a tu mujer Como Cristo Amó la iglesia Mujer como Así mismo El hombre que ama A su mujer Así mismo se ama Pero espera El hombre de la mujer Que lo respete Que lo tengan altura Que le de ese lugar Que al hombre le corresponde Vea hermana Si usted quiere Tener ese hombre Que se le rinda Respete Dele su lugar Vájalo sentir el caballero El hombre de la casa Y verá Porque eso Le trae honra al hombre Pero le trae bendición A la mujer Pero cuando usted Respeta a su marido Cuando usted lo trata Como un trapo viejo Cuando usted lo pisotea Cuando usted Usted nunca Usted nunca va A tener esa bendición De poder tener un hombre Que de verdad La ame La valore Y la tenga como en esa altura La tenga como en esa altura Así que Estos detalles Son buenos Tenerlos como en cuenta Y entonces claro Entonces cuando un hombre Tiene una mujer Manipuladora Agresiva Todo este tipo de cosas Entonces llega el momento En que por allá Una de afuera Se dedica a darle amor Por eso la palabra amante Se dedica a sonreírle Se dedica a hacerle ojitos Se dedica Y se dedica Que el día que atrapa Dice la mujer Que caza la preciosa alma del varón Esa palabra cazar No es matrimonio Es atrapar Que atrapa el alma del varón Entonces esa mujer Se está hablando Como de la mujer ramera De la mujer libre Porque ella se dedica A eso A atrapar Atrapar a ese hombre Y por eso se entrega Con todo Con todo Y para En la parte íntima Lo atiende De bueno En fin Por eso es que Cuando yo le digo A las hermanas Hermana cuide su matrimonio Y a veces me mandan WhatsApp Hermana Mi esposo se fue con otra Y a veces me mandan Unos mensajes Y me dice Hermana Y estoy orando Y estoy ayunando A usted que me aconseja Primero cuénteme Porque su esposo Se fue con otra Porque usted me le está echando Toda la culpa A ese hombre Yo no le conozco Pero usted le está echando La culpa A toda ese hombre Que se fue Pero dime Que esposa fuiste Ay hermano querido Cuando yo llego ahí Ahí se me quedaron calladas De que esposa fuiste Fuiste sabia Fuiste prudente Le diste lugar a ese hombre Manejaste las cosas Con prudencia Callaste cuando hay que callar Hablaste cuando había que hablar No hermana Yo fui prudente Yo fui necia Le dije Ah mamita Está pagando Ahora sí que le va a tocar Pagar el doble de oración Ayuno Primero que todo Pidiéndole a Dios Que sale el corazón De ese hombre Hermana yo ya le pedí perdón Pero mami No le pidas perdón A palo seco Porque ese hombre está herido Primero agárrate A orar a ayunar Sana heridas Sana heridas Sana heridas Confírmame Señor Cuando ese hombre Tiene el corazón sano Y cuando ese hombre Tenga el corazón sano Ay si voy a pedirle perdón Y cuando le pides perdón Bueno Y se sana el corazón No va a venir a tus brazos De una vez Pero ya Número uno Se sanó el corazón Número dos Pediste perdón Número tres Maneja el proceso De oración y ayuno Y espera Que Dios te dé la victoria Porque la espera Desespera Y a veces Hermanos Queremos orar Y la respuesta Ya ¿Sí o no? Sí Queremos Es que hermano No te preocupes Que a mí también me ha pasado Uno quisiera orar Y que la respuesta Viniera ya Pero resulta Que el Señor Nos enseña a esperar Me gusta mucho Esa parábola Me gusta mucho Esa parábola De la mujer Y el juez Justo Y la Biblia Hablando Refiriendo Jesús A la necesidad De orar siempre Y no desmayar Y dice que esta mujer Llegó una mujer Usted lo sabe Solo se lo recuerdo Y ante un juez Y dice que Ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Y parece que ese juez Como ni temía a Dios Ni respetaba a hombre Parece que le dijo Al sirviente Al siervo que tenía Hazme el favor Y te ubicas en la puerta Del consultorio De acuerdo Te ubicas en la parte De allá Cuando tú veas Que viene un cliente Porque el pasajero Se conoce por la maleta Cuando tú veas Que viene un cliente Bien vestido Con una buena Con una buena túnica Con unas sandalias finas Porque se distinguían Las sandalias finas De las ordinarias Y lo veas bien vestido Déjalo entrar Porque eso me representa Dino a mí Decía el juez Para que me pague El beneficio Que le voy a hacer Pero si tú ves Una viuda por ahí O una persona mal vestida No me la dejes entrar Resulta que la primera clienta Que llega Es la viuda Con la túnica Toda desteñida Con las sandalias Todas feas Porque era pobre Entonces Dieron que pena Pero tú no puedes entrar Y desde allá Comenzó a gritar Señor juez Hazme justicia De mi adversario Señor juez No la dejaban entrar No la escuchaba Y todos los días Venía a pedir Que le hiciera justicia Y nada Y nada Pero vea usted Cuando uno tiene necesidad Hermano Pida Cuando usted Tenga una necesidad Una petición Que quiera la respuesta Pídale a Dios Que le dé estrategias De oración Y si ayuno un día Por esa petición Y no ha habido respuesta Métale dos Métale tres Métale Párese a las cuatro De la mañana Si no lo hacía Dedique esa hora De oración Váyase una noche No sé Estrategia Estrategia Hasta que lo logre Hasta que lo logre Bendito sea el Señor Porque el Señor También paga nuestra paciencia Y nuestra fe ¿Sabe qué se hizo esta viuda? Me gustó muchísimo Un comentario Que encontré por ahí Que dice que esta mujer Dice hasta la casa A ver a qué hora Se le apagaba la lámpara Y cuando Otra vez comenzaba a gritar Señor juez Lo hacía por la mañana Lo hacía por la noche Lo hacía Se paraba en la puerta Del consultorio Nada le daba resultado Lo último que dijo es Le voy a salir A la mitad de la calle Cuando él vaya caminando De la casa Hacia el consultorio Le voy a salir En medio de la gente Y me lo voy a tirar De rodillas Y le voy a agarrar Le voy a agarrar Su túnica Y ella se salía Señor juez Y llorando Es mi justicia Es mi justicia Es mi justicia Hasta que ahí es donde Dice San Lucas 18 Hasta que llegó un día Que el juez dijo Aunque ni yo temo a Dios Ni respeto hombre Pero esta viuda Me tiene hasta aquí Como decimos las mujeres En Colombia Hasta aquí Le voy a hacer justicia ¿Y qué dice la Biblia? Y el Señor le hizo justicia ¿Por qué? Porque perseveró en la oración Porque perseveró O en la súplica Hazme justicia Hazme justicia Hazme justicia Hazme justicia Oh y ahí el Señor Aprovecha esta escritura Para decirnos a nosotros Y no le haré yo justicia A aquellos que clavan Denle un aplauso Señor en esta hora Un dos tres Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Y no le hará justicia Al Señor A aquellos Vea que ni siquiera Dice que oran Sino que claman Porque una cosa es orar Y otra cosa es clavar A ver ¿Qué es orar? Señor te alabo Te glorifico Te exalto Te bendigo Eres bueno Señor Jesús Tú conoces mi corazón Mi vida Señor La necesidad que tengo Señor Esta situación que estoy pasando Tú eres maravilloso Señor Y usted dice una palabra Y dice otra Es orar Pero clamar Es hacer algo Como específico Por ejemplo Esa mujer 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 Uy hermano Esta es una de las Créame que es una de las Historias bíblicas Que más me mueven El corazón a mí En cuanto a En cuanto a la humillación De una madre Para ver la victoria Con su hija Ustedes saben que ella Era es sirofenicia Esa mujer no pertenecía Al pueblo De Israel Pero ella había escuchado Y dice que escuchó Que Jesús llegó Oiga y quien ha dicho Pues oh hermano Vea cuando una Cuando una persona Se propone Igual Igual que ese Ese hombre Que se fue A buscar a Jesús Para que Su hija se estaba muriendo En la cama Y a Jairo Y allá se le pegó Al Señor Y allá se quedó Vea Señor Yo aquí no me muevo Mi hija está grave Está grave Y el Señor Todo esa vueltica Que da Y la sanidad De la mujer Del flujo de sangre Y el Señor Como decimos nosotros Vea haciéndose Como que Vea y Jairo Ahí pegaba Jairo ahí pegaba Ya no molestes al maestro Tu hija se murió Pero el Señor Le vio tanta La perseverancia Que no se movía De ahí Que le dijo Tranquilo Tu hija Resucitará Aleluya Gracias Señor Gracias Entonces hermanos Y esta mujer Sirofenicia También se salió Y comenzó a clamar Ay Cuando esa mujer Comenzó a clamar Señor Hijo de David Ten misericordia de mí Sana a mi hija Porque esta gravemente Atormentada por demonios Hasta que llega uno Y le dice Señor despídela Está haciendo mucha bulla Además Señor Vea Como si al Señor Hubiera que hacerle caer en cuenta Pero los humanos somos así Y Dios nos entiende Oiga Señor Tu no le puedes hacer el milagro A esa mujer Porque acuérdate Señor Es que acordándole al Señor Acuérdate Señor Que tu viniste a las ovejas Perdidas de la casa de Israel Esa mujer Tu viniste fue a tu pueblo A los israelitas A los judíos No a los gentiles Esa mujer es gentil Despídela Ay porque Estaban ahí ellos Aferrados a su A su tradición Bueno A su ley Y resulta que Ay el Señor Dijo mujer Yo creo que el Señor Sentió un dolor tan grande Mujer Que pena contigo Pero de verdad Yo estoy bajo la ley De Moisés Y tengo que someterme Yo no te puedo hacer El milagro a ti Porque yo he venido A las ovejas Perdidas de la casa de Israel Estoy En eso Bajo esta ley Así que yo no te puedo Hacer el milagro Y usó una palabra Para ver Si esta mujer O seguía o se iba Una palabra muy dura Es que mujer Yo no le puedo dar El pan de los hijos A los perrillos Hermano Usted sabe lo que es En la cultura griega Decirle A un griego Porque ella era griega Perrillo Ese es el peor insulto Ellos son muy Dios me tuvo Me dio la oportunidad Hace como 35 años De ir a Israel Y pasé por Grecia Y nos llevaron A algunos lugares Pero ellos son muy orgullosos Los griegos son Porque tienen una cultura Unas filosofías Son muy estudiados Es decir Ellos tienen una mentalidad El griego es llamado Como hombre sabio Hombre interior Y toda esa cultura Está dentro de ellos De manera pues Que esa mujer No era cualquier cosa Ella también tenía Sus conocimientos Pero a ella no le importó Es que ante la necesidad Que nos importa cultura Que nos importa posición Que nos importa cargo Que nos importa estudio Que nos importa plata Allí lo que vale la pena Es ver un resultado Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Apláudalo esta mañana Dios 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 Gracias Mujer Yo no le puedo dar El pan de los hijos A los perrillos Si esa mujer Hubiera sacado Su cultura Sus raíces griegas Seguro que le hubiera dicho Está bien No me haga el milagro Pero tampoco me insulte Pero que hizo esa mujer Se quedó ahí Agarrada De la túnica del Señor Señor Hijo de David Mujer Pero es que yo no le puedo Dar el pan de los hijos Señor Pero sabe una cosa Esa mujer De una bebé Por eso hermano Estrategias Estrategias para orar Estrategias para orar Dijo pero Oiga Señor Y quien te ha dicho a ti Que yo he venido Por un suculento plato Quien te ha dicho a ti Que yo vine por un buffet Señor Yo me conformo Con las migajas Que caen de la mesa De mi Señor Un perro Escuchen esto Un perro Claro que los perros Hoy en día Están viviendo mejor Que los seres humanos Pero en esos tiempos Un perro hermano Un perro nunca Nunca llega En ese tiempo A sentarse en la mesa Nunca le ponían cubierto Dice servilleta Venga el perro aquí No el perro Echado Siempre es la palabra Echar del perro Y se echaba allá A comerse Lo que dejara Y no miraba Si tenía dientes o no Si se había lavado la boca No, no A lo que le importaba Era las migajas Esa mujer se bajó hasta allá Como diciendo Señor si me tengo que humillar Si me tengo que tirar Si me tengo que postrar Lo hago Y entonces insistía Insistía hasta que el Señor dijo Me movió No importa la ley No importa lo que esto diga Mujer grande Grande es tu fe Grande es tu fe Se ha hecho como tú crees Yo he tenido un pensamiento No es extraño No es una doctrina No está escrito Es un pensamiento que he tenido Yo creo que Pedro Pedro usted sabe que Pedro Todo lo hablaba Pedro no se aguantaba Un cólico Todo Estaba metido en todo Vea Señor a cortar orejas Vea Señor Todo Yo creo que Pedro le dijo Ay Señor Te das cuenta Porque así como se atrevió A decirle Señor Tú no le puedes hacer El milagro a esa mujer Porque esa mujer Es sirofenicia Yo creo que no es extraño Señor ¿Cómo se te ocurre Hacerle ese milagro A esa mujer? Ahora verás Qué problema Con los de la ley Ahora verás Señor Esto como se va a volver No Señor Y de pronto No es extraño Que haya comenzado a hablar Pero eso Fue un momento orando Que sentí eso Y de pronto Mirando esa escritura Y yo me imagino Al Señor Como mirándole Y le decía Pedrito Tranquilo No se preocupe Mijo Yo sé lo que estoy haciendo Porque vea Usted no se acuerda Cuando una vez Que se iba en la embarcación El mar adentro Usted pensó Que la embarcación Se iba a hundir Y usted no tuvo fe Usted no creyó Que la embarcación Iba a ser guardada Y siendo usted Uno que viene tras de mí Un seguidor mío Y un judío Y no creyó En ese momento Se llenó de miedo Y no creyó En ese momento Se llenó Fue de pánico De susto Pero esta mujer Dejó el susto Dejó el miedo Dejó la aflicción Y creyó En lo que yo le di Denle un aplauso Al Señor Gracias Gracias Te adoro Jesús Eres Dios Sobre todas las cosas Ahora si vamos Este era un abre bocas Pero ya es parte del mensaje Ahora si vamos A esta historia El Rey Salomón Basado en los versículos Que leímos El Rey Salomón Había traído Esta humilde joven No sé si ustedes No sé si ustedes Estarán notando Que en cada enseñanza Que Dios me da Yo les digo Después lean la palabra Porque a veces Hay cositas que a uno Se le escapan Lea Y usted va a encontrar Cuando el Rey Viene a buscar A la joven ¿Por qué venía a buscarla? Porque tenía todo el derecho De hacerlo Porque tenía todo el derecho Por lo que él Había hecho por ella Entonces este Rey Salomón Había traído A esta humilde joven Zulamita ¿Sabe de dónde La había traído? La había traído De unas zonas Montañosas De Efraín Una campesina Sin cultura Tal vez enseñara A comer en el piso Tal vez Viviendo Con mucha escasez Pero él se enamoró De ella Y se la trajo Al palacio De Jerusalén Usted sabe lo que era Salir de esos Campos de Efraín Para llegar Hasta un palacio Que cambio tan grande Como el cambio Que tuvo Ester Una muchacha Sin padres Que la crió Su primo En una condición Muy terrible Tuvo que Huir En el exilio Todo ese tipo de cosas Y llegar hasta Donde llegó Es porque Dios Hace cosas grandes Y maravillosas Porque él levanta Del polvo al pobre Y al menesteroso Lo alza Del muladar Digamos gloria a Dios La llevó hasta El palacio Y aquí Aquí él le revela A ella Cuanto la ama Cuanto la necesita Claro ella al principio Comienza a impresionarse Mucho Porque estaba Completamente Asombrada De toda la belleza Del palacio De todos los privilegios De todas las bendiciones Y claro Estaba siendo conquistada Por un hombre No cualquiera Un hombre Muy poderoso Pero hay algo Aquí en la historia Que parece que cambia todo Y es a lo que yo quiero relacionar De entregada De mucha oración Y ella tiene varios hijos Varios hijos Sigue tal No sigue tal historia Dijo hermana Viviendo una situación Estar frente a una pantalla de televisión desde las dos de la tarde hasta las seis Y mirando novelas y lo más duro era que ella por ahí, su hija vivía ahí al lado Sus nietos vivían ahí al lado y cómo quedaron una huella de una abuela Que la estoy recordando en los últimos años porque estaba viendo las novelas De sexo, de droga, de pornografía, de homosexualismo, de lesbianismo Porque díganme hermanos que cosas buenas trae la novela La Biblia dice la lámpara del cuerpo es el ojo Si tu ojo está en luz, tu cuerpo está en luz Porque todo lo que entra por el ojo lo manda al cerebro Y lo que manda al cerebro, el cuerpo lo ejecuta lo que la mente piensa Entonces uno reacciona de acuerdo a lo que entra por los ojos ¿Cómo podríamos dejar las últimas huellas de nuestra vida? Ya ella pasó a la eternidad y yo pienso ¿Qué pensarán sus hijos y sus nietos? La vieron en los últimos años entregada a esto No sé qué pensarían pero eso yo lo vi y lo tomé Entonces yo comencé a orar Señor hasta el último minuto Que yo esté en esta tierra Que yo esté dando fruto para la gloria y la honra de su nombre Así sea sentada en un rico pero orando Ahora yo no estoy diciendo que no se vea algún programa de televisión No quiero ser extrema Pero a mí lo que me parece terrible es seguir una secuencia de novelas Todos los días hermanos ¡Cuatro horas! Yo no sé una mente cuando se llena de tanta cosa ¿Cómo orará después? Si tiene las imágenes de cuatro Porque no sé cuánto duran las novelas Pero si pongamos de ahora La imagen de la primera hora De la segunda Cuatro escenas de novelas De sexo, de droga De infidelidad, de ira La mente, la mente Hermano porque la mente se va llenando Se va llenando de basura Yo recuerdo cuando Cuando la iglesia aprobó Que el presidente no tuviera iglesia Que nosotros entregamos aquí La iglesia central de Bucaramanga Nos fuimos a vivir a un apartamento Mientras en Medellín se organizaban Las oficinas, las sedes de la iglesia Nos fuimos a vivir a un apartamento Para mí fue muy duro Porque yo estaba enseñada A vivir en casa pastoral Me gustaba mucho Porque ahí en la central Yo me bajaba a cualquier hora a orar Me podía estar hasta cualquier hora Cuando mi esposo viajaba Yo aprovechaba todo ese tiempo Entonces claro Verme en un apartamento Para mí fue muy duro Pero resulta que Estando en ese apartamento Yo me levantaba temprano A mi programa de oración Bueno Y oraba Y luego Entonces iba y preparaba Algún alimento Alguna cosa Y si mi esposo no estaba Yo seguía mi programa de oración Pero resulta que montaron Como un circo ahí al lado Uy hermano Y eso era Porque ahí había un Por la ciudadela Real de Minas Y eso por ahí había un Había como un terreno Y montaron ahí como Un circo Algo así Una rueda Bueno O un circo Algo lo montaron Hermano Y eso desde las 10 de la mañana Suena música Y eso quedaba al lado De mi apartamento Y suena música Y me acuerdo Que era una canción Que sonaba Santo cachón Vea como se me quedó Se me quedó Y yo era Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Y yo no podía Concentrarme en la oración Bueno Ahí duramos poco tiempo Gracias a Dios Porque yo le dije Señor Sácanos de aquí Sácanos de aquí Porque yo no puedo Bueno ya Llegó el momento En que salimos de ahí Pero un día Hablando con el Señor Señor me dijo Te permití esa experiencia Para que en lo que yo te doy De enseñar Le puedas enseñar a la gente Lo que cuando continuamente Uno tiene sus sentidos Metidos en algo Cómo reacciona Cómo hace las cosas De acuerdo El ámbito Donde usted esté Si usted está en una universidad Y pasa horas Horas Usted está aprendiendo cosas Que son las que le van a edificar Si usted está en un trabajo Usted está ahí en ese trabajo Concentrándose Aprendiendo Haciendo De igual manera Cuando usted Se mete A ver Demasiada televisión Usted se le mete Esto Y el diablo No es bobo Cuando usted se arrodilla a orar Le trae la imagen de esto Le trae la imagen Porque el diablo No le importa Que usted se arrodille Una hora Dos horas Lo que le importa Es que usted no se concentre Es que su mente Esté llena de basura Entonces cuando usted Termina de orar Termina cansado Termina aburrido Termina sin victoria Que apenas Volver a orar Porque no disfrutó Oh pero esta mañana Aquí está el Espíritu Santo Que nos puede liberar De todo eso Ayúdanos Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Lo de las redes sociales Hermanos Como nos está robando Este amor Por las cosas Del Señor Me dio mucha tristeza Hace como Cuatro años Creo Cinco Esa directiva nacional De jóvenes Que había a nivel nacional En el país Hicieron una encuesta En las iglesias Y encontraron Que el 50% De los jóvenes En Colombia No estaban leyendo Ni la Biblia Ni estaban orando Y ese otro 50% Estaban atados A las redes sociales Y entre ellos La pornografía Cuando mi esposo Llegó a esa reunión De consistorio Y me contó Yo dije Papi ¿A quién le vamos A entregar Esta iglesia? ¿Qué va a pasar Con estas generaciones Que vienen Detrás de nosotros? Y comencé A sentir Mucha carga Y comencé A sentir Mucho dolor Por todo esto Hermano Y qué lindo Yo cuando escuché Que ahora hicieron Una oración Por los jóvenes Por los adolescentes Esto hay que hacerlo Pero no solamente Hay que hacerlo También nosotros Tenemos que darles El ejemplo a ellos Porque déjenme decirles Que hay casas Que parecen salas De internet El papá El esposo En un aparato La mamá En otro aparato Cada hijo En un aparato Es una sala De internet Hermano Y no hay comunicación No hay un momento De palabra Porque todo es Hermanos Redes sociales El otro día Alguien sacó Dice que el salmo 23 Relacionándolo Con las redes sociales Yo dije ¿Qué es esto? De pronto miré Y dice Mi teléfono Es mi pastor Y nada me faltará Yo dije ¿Qué es esto? Y comenzó La persona A escribir El salmo 23 En lugares De delicados Pastos Las redes Me hacen Descansar Junto a agua De reposo Me pastoreará Todo lo que es Lo que manejan Ustedes conocen Mucho más Que yo Que estoy metida En eso Todo lo que son Las redes sociales Porque así Está pasando Entonces por eso En ese hogar Ahí se queda No hay gloria De Dios No hay una palabra De alabanza Los caracteres Se van Se van volviendo Fuertes Viene la pelea La discusión Oh pero yo Espero que ustedes Que están buscando Este avivamiento Y esta gloria De Dios Se atrevan A pagar Esos aparatos Por cierto tiempo Para darle lugar A Dios A la oración Y a la palabra Bueno porque nosotros No podemos ser espirituales Solamente en el culto Otra de las cosas Que yo le agradezco A Dios Con esto de la pandemia Sabe que es Que el Señor Nos tuvo que enseñar A través de la pandemia Que los hogares Se tuvieron que convertir En templos Si Porque tal vez Había muchos hogares Que no eran templos Yo me pude ver Me hubiera equivocado Como madre Mi esposo Como padre Porque padres perfectos No hay Pero ahí está Mi hija de testiga Que en mi casa Nunca faltó La palabra Y la oración Nunca faltó El culto familiar Nunca faltó Como ese ambiente espiritual El control A los aparatos Nunca faltó eso Hermanos queridos Como necesitamos Hoy en día Que los padres Nos llenemos del Señor Que los padres Hermano Y si usted Vea yo le digo A los hermanos A través de los programas Que me invitan Digo si usted En esta pandemia No tuvo experiencias Con Dios Ya no la va a tener Ya no la va a tener Cuando dijo alguien Ahora nunca habíamos tenido La muerte tan cerca Como ahora Hermano Y la palabra de Dios Como se está cumpliendo Esto va de mal en peor Ahora estamos en un receso Pero que va a pasar después Yo no sé Esto está terrible Esto mire las guerras Mire esto está de mal en peor Pero Dios está necesitando Una iglesia Que no solamente sea de culto Sino que su casa También sea un templo Para Dios Aplaudan al Señor Aplaudan al Señor Ayúdanos Aplaudan al Señor Nuestra relación con Dios Hay cristianos Porque estoy comparando Que esta mujer estaba muy feliz Ah, privilegios Ah, bendiciones Eso nos gusta O sea, nos gusta el privilegio Pero todo privilegio Trae obligaciones y responsabilidades Ella estaba muy feliz Pero el día que él vino a buscarla Porque quería intimar con ella Quería hablar con ella Quería dialogar Y aparte de ello A pesar de que era un rey Él tenía corazón de pastor Porque su padre fue un tremendo pastor Y tenía ciertas ovejas Donde él mismo le gustaba ir a cuidarlas Por no perder su costumbre Entonces cuando él vino a buscarla Fue para que también lo acompañara A esas ovejas que él le gustaba Para no perder la costumbre Para cambiar un poquito como de trabajo Como de ambiente Ir a buscar esas ovejitas Acariciarlas, abrazarlas Echar, abrazarlas con aceite Darles comidita Y dijo Y qué mejor que ir a buscar a mi amada Para que me acompañe A hacer este trabajo Pero no Ella estaba dormida Ella estaba descansando Lo que uno no Lo que uno no entiende es Porque ella dice Yo dormía Pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado O sea, aquí hay como Como algo hipócrita Como que yo dormía Mi corazón velaba Pero cuando llega el amado No le abre la puerta Ya, por eso léalo en la casa No, ya me he bañado Como me he de ensuciar Ya me he quitado la ropa Entonces, primero está diciendo Que lo ama Que aquello Que mi corazón Pero después ¿Y cuántas veces no nos pasa así? Ay, no, yo al Señor lo amo Vea, hermano Por encima de todo Él es mi Dios Tan bello Tan hermoso Oh, bendito sea el Señor Y en el culto Que avivamiento Y nos paramos en los púlpitos Y estremecemos la gente Y gloria a Dios, pastor Y somos un avivamiento Ay, pero cuando llegamos a la casa Parece que nos quitamos el vestido Se acabó la espiritualidad Se acabó la alabanza Vamos a chatear Vamos a pelear El mal genio Vamos a de todo Menos a la presencia de Dios Déjame decirte, hermanos Que Dios no necesita cristianos Simplemente de templo Hay gente que en el templo Habla en lenguas Habla en lenguas Pero después salí a la calle Y ni siquiera ¿Cuáles fueron las lenguas que hablaron? Mire, lo que demuestra, mis hermanos Que tú y yo tenemos el Espíritu Santo No es porque vivamos hablando en lenguas Hay gente que tiene donde lengua Amén Y me gusta escucharla Son una bendición Pero eso no quiere decir Que porque hablan en lenguas Están llenos del Espíritu Santo Porque lo que muestra Que tú y yo tenemos el Espíritu Santo Es el fruto Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Es el fruto El fruto del Espíritu Que es paz Gozo Bondad Benignidad Fe Mansedumbre Templanza ¿Cuál es esa templanza? Estábamos en el segundo día de ayuno En Cali Alguna vez Entonces Invitamos un predicador Entonces mi esposo dirigía un día Yo dirigía el otro día Bueno El copastor otro día Entre los tres El día que me tocó dirigir a mí Yo le dije Señor Dime ¿Cómo voy a manejar este día? Que me toca dirigirlo A ver Dame estrategias ¿Cómo voy a llevar a la gente A lo que tú quieres? Y el Señor me dijo Tráelos Invítalos al altar Para que vengan a hacer pacto Con sus ojos Porque creo que si es ahí Es que dice Ninguna cosa injusta Ni mala pondré Delante de mis ojos Y yo les dije hermanos Hoy vamos a traer Las redes sociales A la oración Hay gente que Pues nadie dijo en ese momento Pero no faltaría El que diría Pero la hermana tan rara Tan extraña Porque es que a veces Cuando vemos Hemos cambiado tanto Que cuando vemos Ciertas cosas espirituales Nos alarman Hace muchos años La gente hermano Hace 50, 60 años En la iglesia Se veían cosas Tan lindas Manifestaciones Del Espíritu Santo La gente lloraba La gente se tiraba En los pisos La gente avivamiento Y todo el mundo Gloria a Dios Y alababa a Dios Y ahora cuando la gente Ya llora mucho Uy pero que lloradera Que guarda esa posición Cuando la ven tirada Abrando Uy no pero que Que se eso Que se suba un poquito De altura Una cantidad de cosas ¿Por qué? Porque hemos perdido La esencia Pero yo creo Que en este programa Estamos renovando La esencia Estamos volviendo A ese primer amor Aquí no estamos Para darle gusto A nadie Es al Señor ¡Oh! Y ese aplauso Es para Él De lo más fuerte Aleluya Aleluya Hay una profecía En Jeremías La muerte Ha entrado Por las ventanas Las ventanas Son los ojos Y las redes sociales Escuchen Y está matando Oye hermano Cuando yo encontré Ese texto Está matando A los niños Y está matando A los adolescentes A los jóvenes Eso no es así Eso no es así Mire usted cuántos Están matando A sus padres Estos días Me está mostrando Mi esposo Creo que fue en Suecia No sé Algo así Un muchacho Que mató A sus padres Porque entró A un programa Y el programa Le enseñó Lo que tenía que hacer Cantidad Hermanos De personas Atadas Y metidas Hay que orar por eso Pero comience Con los padres Eso tiene que comenzar El día Que yo agarre Ese celular En mi mano Yo le dije Señor Te entrego Este celular Para la gloria Y la honra De tu nombre Lo que no me construye Me destruye Dame unción Para manejar Este celular Porque a veces Señor Dame unción Para predicar Dame unción Para evangelizar Para cantar Amén También se necesita Oh Pero necesitamos Unción Para andar Derechitos Por eso dice En todo tiempo No dice el predicador El pastor El líder Dice En todo tiempo Sean blancos Tus vestidos Y nunca falte Un cuento Sobre tu cabeza Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Y sabe hermano Y sabe que En los tiempos antiguos Usted sabe que la Biblia Habla mucho David El rey Los El pastor Y él era pastor De ovejas Y sabe que En los tiempos antiguos No sé Quizá lo hagan todavía Pero como no vivimos Ya en un ambiente Como de ovejas Sino que eso es en el campo Pero en los tiempos de David En los tiempos antiguos El pastor Todos los días Por la mañana Muy temprano Antes de que sacara Que las ovejitas Se fueran Entonces agarraba Agarraba un Un frasco Bueno Como una redoma Con aceite Y agarraba A cada ovejita Y comenzaba a ungirla Y comenzaba a echarle aceite Y las ovejas Y como las ovejas Son tan tiernas Por eso Jesús se compara con Se compara con Como oveja Que belleza Dice Como oveja Fue llevada al matadero Porque la oveja llora La oveja es sensible Ella tiene una ternura impresionante Entonces agarraba a cada oveja Y comenzaba a ungirla Y le hablaba Le decía Ovejita Te estoy ungiendo Te estoy ungiendo Porque al salir de aquí Te vas a encontrar Con unas moscas Que son las moscas Nuchis Si yo no te he hecho aceite Entonces Una mosca Cuando te vuela Y no vuela aceite Entonces se va Y atrae otras Y entonces Cuando atrae Esas otras moscas Todas se vienen Y se te pegan Y se te comienzan A meter por las narices Por los oídos Y sueltan una larva Y después Eso trae Como una Eso trae Como una Sarna al cuerpo Y las ovejitas Se desesperan Se desesperan Y en el desespero Se tiran por los peñascos Otras se matan Otras se hieren Por eso Te quiero evitar Que las moscas Nuchen Te hagan daño Por eso Te estoy ungiendo Pero como en todo Había ojitas que no Parecían cabritas No se querían dejar No se querían que no Y salían Y se iban Y no esperaban Pues a esas Las explicaba Y cuando llegaban Algunas morían En los peñascos Otras regresaban Bien heridas Golpeadas Y sabe que hacía el pastor Ahora que estaban orando Por los descarriados Me acordé Entonces El pastor Ya tenía que echarle Unos implementos Más fuertes Al aceite Como unos Como un Como le llaman Como venen Como un antibiótico En nuestra cultura Como un antibiótico Pero era algo más fuerte Y entonces Comenzaba a sobarle Las heridas a la oveja Y la oveja Lloraba y lloraba Y el pastor Lloraba con ella Y le decía Ovejita Yo te quise evitar esto Pero tú no lo quisiste Iglesia Entendamos esta mañana No salgamos a la calle Sin haber orado En la mañana Porque están las moscas De la droga Están las moscas De la pornografía Están las moscas Del alcohol Están las moscas De la avaricia Están las moscas De la mentira Del adulterio De la hechizaría Pero cuando tú Vas ungido Las moscas No te tocarán Ay 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 Ayúdanos 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 ¿Cómo estás orando en la mañana? Señor bendice, me ayúdame, guárdame, amén Un y medio al Señor Un y medio al Señor Pero cuando tú en la mañana primero lo alabas y lo adoras, le dices Señor antes que todo Guárdame del mal, guárdame del pecado, que yo aborrezca el pecado, que yo lo aborrezca Atrévete a decirlo, que yo lo aborrezca Señor, y si te da mucho sueño ahí camilla por ese cuarto Que yo aborrezca el pecado, que yo odie el pecado Señor, quiero santidad, 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 santidad De amor de Dios, de amor de Dios, de amor de Dios Porque que dice la Biblia, el principio de la sabiduría Es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia ¿Sabes qué dice Salomón, el hombre más sabio del mundo? Dice El fin del discurso es, tremenda palabra Teme a Dios, mire el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia Y el último, el fin del discurso es, teme a Dios y apartarse del mal Hermano, antes de servir, antes de hacer, está el ser Tú puedes ser un buen predicador, buena predicadora, buen líder Cómo nos gusta tener buenos líderes, hombre ¿Quién no va a querer tener buenos líderes, hermano? ¿Quién no va a querer tenerlo? Pero es que antes de pasar a los púlpitos, antes de servir a Dios Está nuestro ser, está nuestro ser, hermano Me gusta mucho esa escritura y dice Y Dios no se agradó de Caín, ni de su ofrenda Escucha, porque cuando Dios no se agrada de tu vida Así tú puedas ser el mejor predicador, el mejor cantante No se va a agradar de lo que tú haces Por eso Isaías está diciendo Mis oídos se cerrarán, tu oración no la recibiré Ni tus sacrificios porque estoy cansado de los sacrificios de los holocaustos Porque no hay obediencia, puede ser que tú no tengas muchos talentos Dónde te servir, pero sé fiel, sé fiel Ama la santidad, ama el temor de Dios Porque puedes ser un revolucionario en muchas cosas Pero si no tienes las bases principales No podrás, sin embargo dice de Abel Dios se agradó de Abel y de su ofrenda Yo digo esta mañana, aunque Abel murió Y en ese momento pues Caín recibió su juicio Pero aunque fue matado, pero quedó escrito No hizo mucho, no trabajó como un Pablo No cantó como un David No fue una madre en Israel como lo fue Débora Oh, pero el solo hecho de que diga que Dios se agradó Suficiente testimonio para ir al cielo Como está nuestra vida íntegra Porque es que esta mujer aquí está ver aparentándole Porque cuando vino Estaba cansada, estaba fatigada, no estaba dispuesta Hermano lo que primero necesita Dios de nosotros Antes de trabajarle a Él es la fidelidad Porque aquí no dice El que trabaje hasta lo último será salvo No el que perseverare El que sea fiel Fiel, fidelidad Entonces por la mañana antes de pedir un poco de cosas Fidelidad Anoche estábamos mirando Líbrame de tentación Que es la base fundamental del Padre nuestro En la oración Líbrame de tentación Señor Líbrame del mal Yo te invito para que saques tiempo Para que revises en que estás fallando Ve hermano Porque la persona que no revisa su vida En que está fallando Siempre caerá en lo mismo Eso fue uno de los problemas de Sansón Sansón no llegó a ser el líder que Dios quería Porque tenía un carácter muy fuerte Muy agresivo Porque era un hombre lascivo Porque era un hombre fácilmente Y seducía y se dejaba seducir Era un hombre llevado de su parecer Cuidado con eso Cuidado hermano con eso Dígale Dios dame humildad Nadie nació siendo humilde Eso es cuento Él es el que nos hace humildes De por si todos tenemos temperamento Todos Así no seamos santandereanos Tenemos Pero hay uno que nos vuelve humildes Cuando nos dejamos ungir con aceite Él nos doblega el carácter Él nos doblega la manera de hablar Él nos cambia la manera de ser Alabanzas al Señor 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 Fiel Que estaba pidiendo El Rey de esa mujer Fiel Que lo atendiera Que él pudiera tener Él no le estaba pidiendo Vea Camiria Acompáñeme A gobernar A resolver los problemas Que tengo que resolver Tampoco le estaba pidiendo De pronto Vaya usted Y atienda esas hojitas No Simplemente Sé mi compañía Esta mañana El Rey de Reyes Señor Antes de cualquier otra actividad Su compañía Pero sabe que cuando uno está En la compañía de Él Uno dice Señor Yo como me voy a quedar quieta No Aquí hay mucho trabajo Porque uno comienza Lo que dice la Biblia A considerar la obra de Dios Para engrandecerla Entonces dice No Señor ¿Para qué me necesitas? Yo conocí una mujer en Italia Esa mujer marcó mi vida Esa mujer Cantaba un coro En italiano Y yo cuando íbamos A visitar la obra misionera A mí me gustaba arrodillarme Al lado de ella Porque ella comenzaba A cantar un coro Pues en italiano Pero en letra española Enamorada de Jesús Enamorada Enamorada de Jesús Enamorada de Jesús Enamorada Enamorada de Jesús Enamorada de Jesús Enamorada de Jesús Y repítelo Y repítelo Ella llamaba Celeste Pero ella tenía una enfermedad Tres veces a la semana La tenían que dializar Entonces su hijo Le decía Mamá Ahí queda el almuerzo hecho Todo hecho Usted acaba de llegar de diálisis A descansar Dice el médico Y entonces Descanse Pero sabe ella que hacía Apenas se iba su hijo Llamaba a otra italiana María Ya se fue mi hijo Te espero Para que oremos Por la salvación De los italianos Y la llamaba Y se tiraba al piso A pedir perdón Y misericordia Por Italia Le pidió una llave Al misionero Y le dijo Misionero Deme una llave del templo Porque como usted No puede venir muy temprano Por lo lejos Yo agarraba un carrito Que tenía Y llegaba al templo Y cuando el misionero Llegaba Allá estaba Allá estaba esa mujer Cantando Orando Pidiendo avivamiento Y nunca dijo Si el Señor besara Gloria a Dios Si no me quiere sanar Yo le sigo sirviendo Pues ya Celeste Pues ya Celeste se fue Con el Señor Pero dejó una huella Que hubo una mujer En Italia Que amaba al maestro En medio de la situación A Dios A Dios nos lo amamos Por circunstancias Amémoslo En medio de las circunstancias Me gusta mucho Ese último capítulo De Ese último capítulo Del libro Dejo El día que yo me encontré Con esa oración Dije Dios Porque dice Y Dios Le dijo A los amigos Dejo ¿Saben? Yo a Job Lo escucho A que belleza Que usted lo diga De otro Que otro lo diga De otro Que yo diga De otro Yo sé que Dios Te escucha Que se lo digan A uno bien Dios Pero que Dios Mismo lo testifique Por favor Si eres el que Conoce cada corazón Cada vida Hermano Yo espero Que en este día Que en este programa Salgamos Con Salgamos Con el cambio Que necesitamos No es el tiempo De perder el tiempo No es el tiempo De perdernos En bobadas No es el tiempo De estar enredándonos En lo que no vale No es el tiempo De vivir Enredados En lo mismo Ay cuando vamos A cambiar Es cierto Todos hemos fallado Todos nos hemos equivocado En algo Oh pero en esta mañana No somos fracasados Vamos a salir adelante En el nombre De Jesús de Nazaret Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ayúdanos Dios está perfeccionando Su iglesia Hay que dejarnos Perfeccionar Hay que dejarnos Perfeccionar Claro que si Porque el Señor Va a venir por una iglesia Santa limpia Sin manchas Sin arrugas Sin contaminación Entonces toda la vida Vamos a vivir Con el vestido arrugado No hermano Es que yo siempre débil Hermano Es que uno es débil Como así El débil Diga fuerte soy Hasta cuando yo Va a seguir diciendo Hermano Mi me parece terrible Perdóneme Está bien que hay momentos Que uno de pronto Está débil Y que de pronto Hay algún momento Que uno Si hermano Ore Pero esos cristianos Hermano ore por mí Que estoy débil Es que ese Señor Tiene pues una iglesia Debilucha Es que estos somos Una partida de gente Pentecostales Debiluchos No Tenemos el poder De Dios Para ser fuertes Si Pablo Sansón Siempre caía A lo vivo Vean mijo No se case Con esa mujer Como le ocurre Usted meterse Con una mujer filistea ¿Acaso no hay muchacha En el pueblo de Israel? Ah papá Que pena Para los jóvenes Que pena papá Yo decido Yo decido Es mi vida Como así Si tú no honras A tus padres No estás honrando A Dios Hermana Si tú no te sujetas A tu esposo No estás honrando A Dios Hermano Si tú no amas A tu esposa No estás honrando A Dios Honrar a Dios No solamente Venir a un culto Honrar a Dios No solamente Una bata larga Honrar a Dios No solamente No ir a un baile Orar a Dios Es eso Y muchas cosas más No Obedezcamos la palabra A medias Lo que nos conviene No Por eso esto de la oración Cuando yo saco tiempo Para revisar mi carácter En la presencia de Dios Saque tiempo Solo para revisar su carácter Y usted se da cuenta Como cuando hace Un aseo general En su casa Si usted Debajo de las camas En la cocina Saca las ollas Por todo el rincón Y dice Dios mío ¿A qué hora salió tanto mugre? Porque todos los días De pronto No teníamos el mismo tiempo Una barridita Una trapeadita A la carrera Pero había mugre Por ahí amontonado Así a veces pasa En nuestra vida Señor bendice Nos ayuda Nos respalda Señor Y este negocio Que tengo Y dame fuerza Pero cuando usted dice Me voy a sacar Un tiempo solo Me voy a venir Al templo Me voy a encerrar En un cuarto Donde usted quiera Solo a revisar Mi carácter Cuando una persona Fracasa Un servidor fracasa Esto me lo enseñó Dios Porque a raíz de que Alguien fracasó Yo no podía como Aceptar yo Pero como predicaba Como enseñaba Y un día me encerré Con Dios Y el Señor No entiendo No entiendo Como esa persona Fracasó Como esa persona No, no entiendo Mira como predicaba Mira como aquello Lo otro Señor ¿Qué pasó? Hoy yo le doy Gloria y gracias A mi Dios Esa revelación De ese día Cuando el Señor Me reveló Lo que pasa Es que él predicaba Y pedía unción Para predicar Y yo respeto Lo que me piden Le daba la unción Me pedía sabiduría Estudiaba mi palabra Y yo le daba la sabiduría Porque también estudiaba La palabra Pero nunca Revisó Su carácter Escucha Nunca revisó Su carácter Como así Sí Entonces ahí El Señor Me enseñó Que cada vez Que yo predico Yo saco un tiempecito Sea en la noche En cualquier momento ¿Qué prediqué? ¿Qué dije? Y si de pronto Hubo Alguna exageración Porque somos humanos O de pronto Alguna mentira Porque es que hombre Uno de los pecados Que más se puede cometer Es la mentira No es sino decir un sí Cuando hay que decir un no No es sino decir un no Cuando hay que decir un sí Pero es pecado Y eso yo le llamo Pecados no confesados Entonces yo comienzo Señor Límpiame Si hubo algo Que no te gustó Señor ¿A ti te gustó Este mensaje? Porque yo que me gano Con que alguien diga Que bien Que bueno ¿Para qué eso? Eso lo que lleva Es a gloriar al hombre Es saltar al hombre Yo no quiero eso Dime tú ¿Te gustó? ¿O no te gustó? Ayúdenme Ayúdenme Iglesia Si alcanzamos A entender Que es lo que Dios Quiere En este tiempo Para su iglesia Pero los afán En las carreras La falta de oración Como tiene que ser La que nos está llevando A un relaje A caer en un costumbrismo Ella había caído En un Ah Como él siempre viene Vendrá otro día Pero resulta Que él ya se estaba Cansando Según eso Ya se estaba Cansando Ya se estaba Incomodando Cuidado con Cansar al Señor A veces Abusamos De su misericordia Ah como él todavía Está en su trono De gracia y misericordia Abusemos No Señor El Salmo 103 Dice que él es Grande en misericordia Pero lento Para la ira Escucha Lento Y si yo le digo Hermano Yo voy a ir a su casa No sé cuándo Pero si Él crea mi palabra Yo soy fiel a la palabra Algún día le llegaré Cuando él dice lento Es porque que llega Llega Ahora hermanos Que triste Perder El contacto Con Dios Yo creo Yo le digo Señor Primero muerta Que perder esta relación Contigo No vale la pena Vivir Mire hermanos queridos Tanto que le damos gusto A veces a la gente A tener a todo el mundo Contento Y mire usted Cuando una persona Se muere Cuando uno Lo llevan a una UCI ¿Quién es el único Que va a entrar a esa UCI Contigo Conmigo Que se murió Está establecido Los hombres que mueran Una vez Y después el juicio Dejémonos de cuentos Por más que no lloren Por más que lloremos Eso pasará Porque no hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Y hasta ahora Yo no he visto el primero Que se haya enterrado Con otro Eso es cuento Lo llora Y el dolor Pero después Sigue su vida normal Pero te tengo un versículo Que dice que el Señor Te va a llevar Más allá de la muerte Él es el único Que va a entrar A la sepultura ¿Cómo no valdría la pena Esta mañana Ser la fiel ¿Cómo no valdría la pena Una vez Usted sabe que en los hogares Pasan cosas Se presentó Una pequeña situación En mi familia Entonces mi esposo Y mis hijos Estaban de acuerdo En algo Yo no Entonces yo Señor dame sabiduría ¿Cómo manejo esto? En un diálogo familiar Era un devocional Un compartir algo Bueno en fin Pero yo sentía Que no Pero yo los vi a ellos Unidos Yo dije bueno Yo tengo que tener sabiduría Porque aquí está el pastor Es el siervo de Dios Es un hombre fiel Íntegro a Dios Entonces yo tengo que tener cuidado Como voy a hablar Pero también Es humano O sea lo pensé Están mis hijos Y él Hay un dicho que dice La mayoría gana ¿Cierto? Yo dije bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a orar Y vamos a ver Quien tiene la razón Porque aquí no se trata De pronto de que O más bien No se trata de que Quien tenga la razón Ustedes o yo Aquí el único Ganador Es el Señor Con todo el respeto Que ustedes me merecen Yo no puedo cambiar De posición Siento que estoy Atentando Mi conciencia No quiere decir Que era algo malo Pero era algo Que como que yo Sentía que no Hagamos una oración Pero quedamos en comunión Porque podemos Tener pensamientos diversos Pero porque tenemos Que pelear Por favor Porque en la hogar Se agarra gritos Porque no está De acuerdo con ella No, en estos 50 años De matrimonio Que cumplimos en septiembre Una de las cosas Que nos ha ayudado Es que nos hemos respetado Él tiene su manera De ser una persona Muy pasiva Es una persona Muy imprudente Muy Él lo conoce Porque fue su pastor Muy allá Pero Él por dentro Es una cosa Impresionante De su sabiduría De su prudencia De manejar las cosas De todo eso Y yo soy un poquito Más impulsiva Yo soy así Pero él jamás me ha dicho Tú porque no eres como yo O yo tampoco No porque es que Tenemos que respetarnos Y hemos entendido Que Dios nos unió A él enseñarme Muchas cosas Porque así me ha enseñado Pero algún día Sin yo decirle Él dijo Mami Tú no te imaginas Lo que yo te he aprendido Tú no te imaginas Lo que yo he aprendido De ti Tú no te imaginas La influencia Que tú has tenido En muchas cosas Entonces mira Qué lindo poder escuchar Que podamos estar Como en eso Pero eso no quiere decir Que en todas las decisiones Estemos de acuerdo Y a veces hablamos Él dice esto Aquello y lo otro Yo le digo Papi Si tienes razón Pero otras que no Le digo papi No sé si tengas la razón Mi amor No estoy de acuerdo Pero ya nosotros Estamos enseñados a esto Que nos respetamos Oremos a ver ¿Quién tiene la razón? A ver Hermano Y esa vez La cosa quedó así La comunión Todo bien Pero a los pocos días Preciso Preciso A los pocos días Se dio las cosas Como el Señor Había puesto en mi corazón Entonces mi esposo dijo Ve Mari ¿Te acuerdas Lo que habíamos hablado? Mija Tú tenías la razón Claro A los hombres Les cuesta ceder Varones de Dios Dijo sí mija No, no dijo tampoco más Ay mija Porque hermano Usted no espere Que la loja Ay Usted simplemente Deje que Dios sobre Sí Que Dios sobre Y punto Entonces hermano Mantente firme En tus convicciones Respetando a los demás Yo siempre he dicho Nobles Pero no débiles De carácter ¿Por qué? Porque nosotros Lo que tenemos que buscar Es agradar a Dios Antes que a los hombres Sí Es que la Biblia dice Hubo un hombre que dijo No podemos agradar más A los hombres que a Dios Tenemos que agradar Más a Dios Entonces A ver Voy redondeando Para terminar Porque no quiero dejar Como en el aire Esta parte Abrí yo a mi amado Escuche esto Que dolor Era demasiado tarde Abrí yo a mi amado Pero mi amado Se había ido Yo había pasado Ya había pasado Y tras su voz Se me salió el alma Pero mire todas estas palabras Que necesidad tenía ella De haber pasado Esta situación Si lo hubiera abierto Se había evitado todo esto Esta mañana Aquí está el Señor Tocando Lo busqué No lo hallé Lo llamé Y no me respondió Abrí yo a mi amado Pero mi amado Ya se había ido Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Como vemos aquí Ya Se había roto La relación Escuche hermano Por favor Se había roto La relación Entre su amado Y ella Porque por más Que gritaba Por más que gritaba Yo tuve una experiencia En Cali Ay yo a veces digo Señor Quisiera rato No contar Algunas experiencias Pero Hay que edificar Al pueblo de Dios Y Dios conoce Mi corazón Yo no estoy aquí Inventándome Si es la verdad Porque no se testifica Llegó una mujer A la iglesia Descarriada Estamos en programas De oración Como están aquí Por los descarriados Y llegó esa muchacha Esa muchacha Ya había sido bautizada En fin Y esa muchacha Había caído en la prostitución Tenía una hija Bueno Y llegó Pero Hubo que Tener programas De administración Los miércoles Yo tenía el ayuno Invitaba a las personas Que tuvieran necesidad espiritual Y yo estaba ahí En el día Ayudando a orar A las personas Entonces yo le dije Tú quieres venir Los miércoles Una horita Mientras logramos Sacarte de todo esto Porque es que Hay casos En la iglesia Que hay que ministrar De gente Que llega con muchas ataduras Hay dos clases De nacimientos Hay niños Que nacen gorditos Alentados Comiendo Durmiendo bien Pero hay unos bebés Que nacen Prematuros Entonces La mamá Canguro Los alimenta Que le llaman Mamá Canguro Los médicos De enfermeras Drogas En todo No podía Dejarla en el aire ¿Por qué? Porque todavía Era una persona débil Y salía a la calle Y el diablo Siempre ataca Por la parte más débil Entonces teníamos Que ayudarla A fortalecer Y a que Pudiera salir Bueno En todo caso Se llevó en ese proceso Oiga Se consagró No Qué bendición Apareció un muchacho Se bautizó Se enamoró de ella Porque era bonitica Se enamoró A casarse Yo le dije No te cases todavía Espera Porque tú estás enseñada A que te llene un hombre Tú ahora no necesitas un hombre Necesitas a Jesucristo Cuando ya tengas un buen tiempo De que esa relación Este fuerte Que tú sepas Que estás en condiciones Sí, pero por ahora no Porque me parece Que estás demasiado Pero usted sabe A veces le dijo No, no, pero yo siento Que estoy de Dios Ayúdeme Bueno Listo Con tal de que no te pierdas Con tal de que sigas Bueno Se casaron Pero resulta que claro Lo que se le había dicho Comenzó a tener problemitas Porque una muchacha Desadaptada a una vida afuera Llegar a ser esposa No es fácil Le faltaba proceso Pero a veces la gente no cree Le faltaba proceso Entonces Ay hermanos Un día Resulta que ella Yo me Tuve un compromiso Cuando llegué a la iglesia Llegó el culto esa noche Yo había estado Yo no lo había visto Hacía como 15 días En todo caso O 20 días Porque no había ido Y luego cuando Hace fin de semana Yo viajé a algo Cuando yo veo Que va entrando Una persona Minifalda Pintada Yo estaba sentada Cuando yo vine Yo le dije No me digas Así No me digas Que tú eres Zulana No me digas Yo soy ¿Qué te pasó? Yo comencé a llorar Hay un dicho que dice Nada nos cuesta No volvamos a la fiesta A mí me había costado Yo comencé a llorar Y le dije Y le dije Siéntate Que locura Esto que has hecho Pero que antes De que vayas A esas otras porquerías Que te quita la vida Le dije Te voy a dejar solo un momento Y yo me fui paseando Por el templo Y lloré Y lloré Con un dolor Con una agonía Interceder es eso Cuando usted va a interceder Por algo No es Señor Bendíselo No hay que llorar Hay que llorar Hay que sentir Los dolores de parto Que Pablo sintió Hay que hacer lo que dijo Moisés Señor Perdona a este pueblo Perdona Que van a decir Los otros pueblos Después que el Señor No, no, no No vaya Señor Entonces borrame el libro De la vida si quiere Pero perdona a este pueblo Parece que puso al Señor Entre la espada y la pared Cuando Dios dijo ¿Cómo te ocurre Moisés? Es que te voy a borrar del libro Es que el intercesor Dice lo que quieras hacer Pero sálvale, sálvale Es una oración De agonía Hasta ver la victoria Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Luego me vine Y oré por ella Y le dije Ahora sí Hazme el favor Y dile al Señor Las palabras Señor Yo prefiero morirme Señor Y comence yo Señor Escúchala Señor Escúchala Señor Por favor Si ella se va a volver A ese mundo Señor La vida La vida La vida de ella Está en tus manos Ella misma dice Que ella no quiere vivir así Escúchale lo que ella está diciendo Bueno Oramos Ella quedó bien Quedó contenta Se fue Como a los 15 o 20 días Un sida Llegó llorando Hermana Tengo sida Y Dios me dijo ¿Te acuerdas? La oración No pida sanidad Casi me muero Cuando Dios dice No Es no Escúchale Le llegó su tiempo Hermana Yo le dije Reina Vamos a orar Claro Yo no podía Sigue a palo seco Que el Señor Te llene Te llene Vamos a orar Estos días Y vamos a ver Cómo vamos a manejar Esta situación Todas mis compañeras Es bonito tener equipo de oración A mis compañeras Unas cuantas Les dije Ayúdenme a orar Porque Dios me mostró Que ella se va a ir Pero yo necesito prepararla No tenía 30 años Tenía 28, 29 Yo Señor Hazle sentir a ella El resultado de la oración Para que cuando yo hable Ella lo sienta Comencé a orar Un día llegó la mamá Dijo Hermana Mi hija Y tiene una niña De 9 años Le dije Reina De todas formas Abuelita Tú siempre has criado Esa niña Ella se nos compuso Con el Señor Unos meses Y comenzó a disfrutar Un poco su hijo Pero de todas formas Tú la has cuidado Y qué mejor hija Que la niña Esté en las manos De una abuela santa Y no de una madre perdida Hermana Y qué me dice eso Yo le dije Porque es que aquí Está pasando algo Arrodillate Vamos a orar Para que el Señor Te prepare Porque no va a haber sanidad Claro La mamá lloró Lloró Pero al final Le dije Tú qué prefieres Ver A tu hija por allá O entregársela al Señor No hermana Entregársela al Señor Que se vaya con Cristo Le dije Bueno vamos a orar Bueno Y enfermase Enfermase Cuando ya estaba hospitalizada Hermana Ella está hospitalizada Usted puede ir Le dije Claro Bueno me preparé Dame la palabra Bueno en fin Llegué a visitarla Cuando la vi Me dio mucho dolor Estaba conectadita Y yo le agarré la manito Y se la apreté Y me dijo Yo sé que no me voy a sanar Pero yo si quisiera sanarme Entonces comencé a ministrar Le dije Reina Lo que pasa es que Si el Señor permitió esto Es porque ve que tú No vas a perseverar Pero ahora ya has tenido Unos encuentros lindos Con Dios Estos días Vamos a orar Para que el Señor Te prepare Comenzamos a orar Ella lloró La mamá Bueno lloró Hermanos Y a los tres días Se fue con el Señor Y según testifica Que tuvo una muerte bonita Una conexión con Dios En el momento Que las mismas enfermeras Vieron Que se fue con Dios Hay cosas A veces la gente puede decir Uy pues que la hermana Es como insensible No es así Lo que pasa es que Hay cosas con Dios Que a medida que uno Entra más en su cámara Se siente más comprometido Con Dios Y parte final Necesitamos Sacar tiempo Para fortalecer Esa relación Con Dios Porque es que Cuando no fortalecemos Esa relación Con Dios Entonces vivimos Como esa vida cristiana Como sin una profundidad De revelaciones Y cosas Yo no digo Revelaciones Como para Pararme en un culto Y decir Vea Dios Mostro Que Pedro Se case con Marta Que una profecía Porque la mayor profecía Está aquí Si Yo digo Como esas revelaciones Para enriquecerse Uno espiritualmente Y para enriquecer La obra De Dios Pero claro Hermanos Si no hay Si la relación Mía con Dios Bendice y dame Y dame Y bendice Señor Y los problemas Pero cuando usted Saca tiempo Yo te adoro Yo te amo Tú eres lo más grande Tú eres lo más hermoso Tú eres mi Señor Señor yo quiero Oler más a ti Hubo un coro Que me marcó Aquí en la iglesia central De Bucaramanga Cuando Dios comenzó Y todavía me falta mucho A causar en mí Algunos cambios Hubo un coro Que me marcó De gloria en gloria Te veo Cuanto más Te conozco Quiero saber más de ti Y comenzar Señor Si más de ti Más de ti Y otro himno Un himno Que me marcó El himno 29 Del lluvia de bendición Aprendí el gran secreto De morar en el Señor Mi descanso es completo Y yo levantaba Mi mano Mi descanso es completo Sin afán Y sin dolor Quiero más tiempo Para adorarte Quiero abrazarte Eres lo más bello Señor yo te quiero adorar Yo te quiero servir Quítame Pero claro Cuando uno se va enamorando De Él Entonces Él va perfeccionando Esa obra en uno Entonces uno se atreve A decirle Quítame Quítame lo que me sobra Y dame lo que me hace falta Señor yo quiero avivamiento En mi vida Yo quiero avivamiento En lo que yo haga Señor ¿Qué impide? Y el Señor le dice a uno Está dispuesto a dejar Lo que te diga Que tienes que dejar Ahí viene la confrontación Entonces la carne Dicen ¡Wow! Yo lo adoro Yo lo glorifico Pero yo no renuncio a eso Pero cuando tú te atreves Dice Señor No es fácil soltar esto No es fácil dejarlo Pero por ti Lo dejaré Estén de pies Por favor hermanos Estén de pies ¿Qué hace una persona? Cuando está enamorada Pregúntele a los enamorados A veces ni se come Por estar hablando Con esa persona enamorada A veces se trasnocha No se quiere Si no estar con esa persona Yo digo ¿Por qué decimos Que amamos a Dios Y oramos tan poquito? Ah hermana Pero es que yo estoy En el culto Sí Pero cuando un par De enamorados Se quieren expresar El amor No llaman a todo el mundo Vea la única relación Que Dios compara Entre él y su iglesia Es la relación De un esposo Y una esposa Escúcheme Pero el matrimonio Es tan sagrado Es la relación De un esposo Y una esposa Y cuando Hay un cuarto Que se llama El cuarto matrimonial Hermanos Hay un cuarto Que se llama El cuarto matrimonial Y en ese cuarto Está la privacidad De ese par de personas Y cuando ellos Están en su momento Íntimo Que la intimidad Es una de las cosas Que fortalece La relación también Entonces cuando están En ese lugar íntimo Solo le pertenece A ellos dos Y donde se fortalece Más la relación De la pareja No es tanto En lo rico que cocina No es tanto En otras cosas De la casa Eso ayuda Pero lo que más fortalece Es cuando esa persona Los dos dejan de ser dos Para convertirse en uno Cuando ellos Se entregan a la intimidad Eso lo ha permitido Dios Entonces ellos Se dicen expresión Eso fortalece más La seguridad Y el amor entre ellos ¿Me estás entendiendo? Cuando tú te encierras A solas con Dios En el espíritu Porque somos un espíritu Con Él Para decirle Yo te amo Yo te adoro Es que tengo que dejar Quiero oler más a ti A tu santidad A tu temor Hermano Porque a qué hueles Esta mañana ¿Hueles a amargura? ¿Hueles a resentimiento? ¿Hueles a enojo? ¿Hueles a envidia? ¿Hueles a avaricia? Ah pero cuando tú Te acercas a Dios En oración Hueles a Dios Lo puse el ejemplo El viernes creo Cuando tú te vas A un restaurante De asadero De pollo Tú sales oliendo a pollo Ese pelo huele a pollo Esa comida Porque estuviste El olor El olor O cuando tú te vas a orar Cuando tú estás En la presencia de Dios Sales oliendo a santidad Sales oliendo a temor Sales oliendo a la gloria De Dios Apláudale En esta mañana Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Cuento de la novia Lo amo Pero lo amaba Cuando la confortaba Dice Con manzanas Confortarme Con manzanas Con banquetes Ah pero cuando ya la necesitaba No respondió Señor bendice Mejor carro Una mejor casa Señor Pero cuando no necesita No Señor Estoy ocupada Yo no tengo tiempo Pero esta mañana Que quieres decirle a Dios Aquí está este altar Te quieres volver a enamorar de Él Enamórate Eso es lo más bello Eso es lo más hermoso Enamorarse del Señor Tal vez se te ha ido Las fuerzas En otras cosas Tal vez has comenzado Amar a otras cosas Amar la plata Has comenzado más Amar a tus hijos Has comenzado más No Enamórate de Dios En esta mañana Y enamorarse de Dios Es lo que Él manda Enamorarse de Él Es soltarse de las cosas Que no le gustan Porque una persona Porque una persona Que está enamorada Le da gusto A quien ama Señor está aquí Esta mañana Has perdido el amor Tus oraciones Vuelto rutinarias Tu vida se ha vuelto Hermano Un caos Porque cada vez Que vienes a la iglesia Estás cansado No tienes libertad En el culto Hermanos Que a veces Están chateando Jóvenes en el culto Que están distraídos No le están dando culto A Dios Simplemente porque Porque no están enamorados Levante las manos iglesia Enamórate Solo dile Me quiero enamorar Me quiero enamorar Es importante Como el Señor Nos ha hablado En este momento Dios te ha dicho Cómo cambiar Lo malo que hay en nosotros Hay cosas que nos cuesta cambiar Hay cosas que nos cuesta dejar Pero Dios A través de su palabra A través de la oración Nos insiste Hijo Hija Te voy a ayudar Te voy a sustentar Te voy a transformar Así que es importante Que pongamos en práctica Lo que hemos escuchado En esta predicación Saber lo que Dios Nos está diciendo De cómo ejercitarnos En la oración Para eliminar Las malas conductas Los malos pensamientos Ser transformados Al cien por ciento Todos en algún momento Hemos luchado con algo Hemos tenido que batallar En contra de algo Pero la ventaja De nuestro Dios Es el que nos ayuda A ganar Nos ayuda a vencer Nos ayuda a avanzar Y si usted necesita La ayuda de Dios Dios te ha hablado Dios te dice Que Él te puede ayudar Él te puede restaurar Él puede hacer Grandes cosas En tu vida Así que te invito A que compartas Esta transmisión Esta hermosa predicación De la hermana Luz Marina de Galvis Deja que Dios Toque tu corazón Deja que Dios Te bendiga Deja que Dios Te guíe Deja que Dios Te use Deja que el Señor A través de su presencia De recibirte De recibirte A hablar por nosotros Dios nos ha llamado A evangelizar A compartir Esas predicaciones Que son de mucha bendición Para cada uno De ustedes Y también Para cada uno De nosotros Dios te bendiga Y hasta la próxima Bendiciones para todos En el nombre Fe del Señor Jesucristo Bendiciones De la hermosa De la hermosa